La violencia este fin de semana tuvo un repunte mayor al que se venía presentando. Casi al hilo se originaron cinco atentados la noche del domingo y madrugada de lunes. El primer hecho ocurrió alrededor de las 22 horas con la ejecución de una persona del sexo masculino en la región 103. De ahí a las 11.30, un baleado en la región 259 fue trasladado al Hospital General para su valoración médica. Cerca de la medianoche, otro ataque se registró. En ese momento, una vivienda en la 231 fue rafagueada sin lesionados. Tan solo 30 minutos después, en la misma localidad, al interior de un bar denominado Las Micheladas del Tío Toño, un hombre recibió al menos un impacto por arma de fuego, siendo trasladado al nosocomio más cercano. Cerca de la una de la mañana, vecinos de la 215 reportaron el incendio de un vehículo, el cual presuntamente fue provocado. En tanto, en los municipios de Puerto Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres, los crímenes también se presentaron, con cinco lesionados por proyectil y el hallazgo de una persona desmembrada. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.